Del 6 al 8 de agosto, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, se llevará a cabo el IV Congreso Internacional sobre Energías Renovables 2014, el cual busca establecer alianzas estratégicas con instituciones de educación superior, nacional e internacional, creando redes de investigación en la obtención de energías. Dicho congreso es organizado por la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, en donde se realizarán ocho conferencias magistrales, cuatro ponencias, seis talleres, así como análisis en materia de legislación sobre energías renovables. Lo que nos está manejando actualmente es que el punto 76 grados centígrados se ha incrementado la temperatura en 10 años. Esto quiere decir que va a existir para el 2050 si nosotros como entes y como seres humanos no le ponemos un énfasis a reducir las energías provenientes del petróleo, provenientes de conformaciones minerales y sobre todo que están abriendo y escapando lo que nosotros llamamos el dióxido de carbón. A decir del rector de la Universidad Tecnológica, Julián Luna Santiago, las energías renovables representan la alternativa real para disminuir la dependencia del petróleo y sus consecuencias, aportando a la disminución de la contaminación ambiental como el efecto invernadero y cambio climático. El consumo de México ha aumentado a un ritmo que la población, la electricidad a una tasa media anual de 4.0% anual, el gas natural al 5.9% y el gas LP al 2.1%. Por su parte la demanda de gasolina se ha incrementado al 3.4% y la de diésel en 3.9% en promedio. Con imágenes de Alan Ramírez informó para MVM Televisión y Graham Sánchez.